Hola Jotinito, ¿cómo están? Pues volvemos a estos exámenes de física, ese espacio donde me gusta triturar y torturar a un invitado que, bueno, tiene que pasar un examen de 10 preguntas, donde va a sufrir mucho, mucho, mucho. Y en este caso tenemos a Rocío Vidal con nosotros. Hola Rocío, ¿cómo te encuentras? Estoy muy nerviosa, Javi. Me gusta. Huelo los nervios y no sabes lo que disfruto. Yo soy como... me gusta esa sensación de pavor a mi alrededor. Pero bien. Ay, ay, ay. Bien. Ay, ay, ay. ¿Vas a ser bueno? Tienes fe. Tienes fe. Mira, voy a ser muy bueno porque, teniendo en cuenta que eres la gata de Redinger, pues he pensado, examen de cuántica. Buenísimo, gracias Javi. Muchísimas gracias por ponerme en lo más difícil de toda la física. Efectivamente, en lo más difícil de toda la física. Vamos a repasar un poquito la historia porque además, como he explicado en un libro de historias de la ciencia, esta cosita aquí que me ha llegado, que no está firmado. Rocío no está firmado. Tengo el otro por ahí y tiene una firma muy bonita. Luego lo enseño para que todos se mueran de envidia. Sí, sí. Este no he podido. Cuando nos veamos, Javi, te lo firmo con amor, ya lo sabes. Lo tengo aquí y lo muestro a mala firma porque dice una cosa muy bonita que soy tu crush. Mira, mueren de envidia. Exacto. ¿Cómo te gusta fardar? Ahí están los dos nudos de Rocío. Y además también presentamos algo muy interesante esta semana. Cuéntanos, cuéntanos. Sí. Hombre, mañana, ¿no? Estrenamos programa que grabamos hace unos mesecillos. El lunes, pues no sé cuándo va a publicar esto. Vale, perdón, perdón, es verdad, los tiempos, los tiempos. El lunes 15 a las 7 de la tarde se estrena... ¿What? ¿Qué? Además estaremos después también en Twitch haciendo un directo y reaccionando al primer episodio que, Javi, no sé si sabes de qué va el primer episodio. Ah, por supuesto, el más bonito de todos. El amor. De amor y sexo. Y sexo. Ojo, ojo, y perreo. Y es un programa muy interesante, ¿no? Sobre ciencia, el futuro de la humanidad, cosas increíbles, ¿no? Que nos deparará el futuro. Oye, también muy interesante el examen de cuántica porque es también una de esas cosas que están muy en el aire, ¿no? Que todavía no conocemos mucho al 100%. Ahí está, ahí está. Son seis capítulos, cada lunes va a haber uno de ellos y luego los sub... Bueno, es en Play y luego los subirán a YouTube. Así que no se pueden perder. Entonces, apoyen la ciencia porque este programa, pues, esperemos que se pueda repetir, que haya más temporadas. Así que todos a tope ahí a verlo, a visionarlo, a comentarlo. Porque cuanto más visionado y más comentarios haya, con más posibilidad de renovar y hacer más capítulos todavía. Así que nervios, ¿verdad? Nervios por el estreno y nervios por el examen. Pero ya está, no hay más, no hay más. Hay que ir a por ello. Respira hondo, Rocío. Respira hondo. ¿No? Ya sabes que si te llevas, si sacas un 10, te llevas el bote, que estamos hablando ya, de 700 euros. ¿Ah, sí? Ah, porque nadie ha sacado un 10 aún, ¿no? Vale, vale, vale. Ay, era broma. No, no, en serio. Estás en serio. ¡Vaya, vaya! Estás preparada. Primera pregunta. No, no estoy preparada. ¿Quién entiende la cuántica, Javi? Si hasta Feynman le decía que si crees que lo entiendes, no lo entiendes. Así que, bueno, oye, mira, si suspendo, realmente le estoy dando la razón a un gran... ¿Eh? Ya tengo la excusa. Venga, va. Disculpa, barata. Vamos con la primera pregunta. Sencillita, vamos a tenerlos a más. Primera, ¿a quién se puede considerar el padre de la cuántica? Teniendo como padre entendido como la primera persona que habló de cuántica. Pues a ver, yo diría que fue Max Planck, ¿no? Porque en 1900 fue el primero que, con toda la movida que había ahí, con todos los... de cómo se transmitía la energía y todo eso, dijo algo absurdo, ¿no? Que para él era absurdo y, de hecho, no le cuadraba con lo del tema de los cuántos de energía. Entonces, yo creo que el primero, ¿no? Que en 1900 dijo, ¿qué está pasando aquí? Hay que buscar una explicación diferente a lo que entendemos. Fue Planck. Así que, opción A. Y la respuesta es correcta. Muy bien, Rocío. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Viste que era sencillita. Sencillita. Vale, vale. El nombre de Planck, ¿cuál era? ¡Uf! Es larguísimo, ¿no? Max no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto es Planck. Muy bien, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Hubo una crisis en 1900 que fue la que resolvió Max Planck. A través de un experimento que se llama el de cuerpo negro. ¿Cómo se llama la crisis esa en la que estaban sumergidos los físicos? Se llama A. La crisis del infrarrojo, B. La revolución gamma, C. La catástrofe del ultravioleta, o D. El golpe de Estado comunista. Bien, estaba esperando las preguntas, o sea, las opciones D, que me encantan los troleros. Pero yo creo que es la C, la catástrofe del ultravioleta, ¿no? Porque con lo del cuerpo negro, en teoría, toda la luz que debería salir de ahí, ¿no? Por lo que se pensaba teóricamente, tenía que ser ultravioleta, pero no ocurría así. Y por eso lo llamaron así, porque no tenían explicación, ¿no? Sí, correcto. Y la respuesta es... Acertada, efectivamente. Catástrofe del ultravioleta. Vaya lío fue el catástrofe del ultravioleta. Sí, ¿no? Y bueno, bueno, Mecánica Cuántica, y la tuvimos gracias a ese gran lío. Muy bien, Rocío, dos de dos. Venga, va. Es que claro, me estás poniendo las fáciles, bueno, tampoco fáciles, pero las más sencillitas primero. Pero vamos a ir crechendo, poco a poco. Einstein fue también uno de los primeros en la teoría cuántica a través del efecto fotoeléctrico. ¿En qué año fue que Einstein estableció este efecto? Que es un año muy importante para la física. En el año A, 1900, B, 1905, C, 1915, D, 1925. Pues, creo que es la opción B que has dicho, ¿no? En 1905, porque fue, pues, el año de la física, porque hizo cuatro artículos, ¿no? Uno con la teoría especial de la relatividad, otro demostrando por primera vez que existían los átomos, y otro, luego otro especial, ¿no? De la relatividad también, y este que nos atañe del efecto fotoeléctrico, ¿no? Muy bien, Rocío, efectivamente, 1905. Bien. El gran año de la física. 3 de 3, 3 de 3. Espera que se complica. 3 de 3, 3 de 3. Vamos con la cuarta pregunta. Bien, bien, bien. Oye, estoy ya, por probabilidad, a pruebo fijo. 3 de 3, pues vamos a ver, vamos a ver, porque ya te he dicho. Que esto va a ponerse un poquito más feo ahora. Siguiente pregunta. ¿Qué tenía de extraño el efecto fotoeléctrico? ¿Por qué era tan extraño? A. Porque era un efecto que ocurría con no metales. B. Porque se estaban generando, de alguna forma, antipartículas. C. Porque era un proceso en el que no se conservaba la energía. O D. Porque no dependía de la intensidad. Te recuerdo el efecto fotoeléctrico. Un material se le da de luz y conduce electricidad por la luz. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo que era extraño? Que realmente no era el material. Era el material. Era que se estaban generando partículas extrañas. C. D. Que no se conservaba la energía. O D. Que no dependía de la intensidad de la radiación. Yo creo que es la D. Porque la cuestión era que, aunque le pusieras más luz, más intensidad, ¿no? No cambiaba. Se pensaba que cambiaría. Pero no cambiaba. Entonces, probaron con la frecuencia. Y entonces, ahí sí que había un cambio sustancial, ¿no? Entonces, se dieron cuenta de que dependía de la frecuencia y no de la intensidad. Así que la opción es D. Y la respuesta es correcta. Muy bien, Rocío. Bueno, bueno, pero voy a rachar. Cuatro de cuatro, pero... ¿Qué hackeo es este? Pues nada, nada. 700 euros eran, ¿no? De bote. Esta era más complicada. Sí, 700 euros que te llevas. Siguiente. Esta es de historia. Relativa a nuestro querido gran Schrödinger. Vale. ¿Dónde descubrió Schrödinger su gran fórmula? ¿Dónde la desarrolló? ¿Te la sabes? Es que, o sea, sé el contexto. Esto, pero no... A ver, dime las opciones. ¿Fue en un congreso en Viena? A. ¿Fue durante un crucero familiar? B. ¿Fue en clase con un alumno? C. ¿O fue en un balneario con un amante? ¡Guesa! La D. Hombre, a ver, ¿tú crees que no voy a saber yo un buen salseo científico? Entonces, evidentemente, claro, se decía que era su musa. Era su musa y ahí, pues, tuvo la inspiración. Así que, en un balneario. ¿Qué opinas? Y la respuesta es... Correcta. Vaya guarro, vaya guarro. El poliamoroso. El poliamoroso que además se iba con su mujer y con sus amantes y con los hijos de las amantes. ¿Ves? Por eso es mi padre. Por eso soy la gata de Rodin. A ver. Muy bien. Cinco de cinco. Cinco de cinco. Madre mía. Vamos para adelante. Siguiente pregunta. Una constante importante de la mecánica cuántica es la constante de Planck, como conocerás, la H barra. Sí. Vamos con pregunta de física. ¿En qué unidades tiene? ¿Cuáles son las unidades de esa constante fundamental? A es una energía, B es una fuerza, C es una longitud o D es una acción. A ver, yo sé que la constante de Planck relaciona la energía con la frecuencia, pero... ¿En qué unidades está? Es una constante, ¿no? Es una constante. Es una constante. Vale. Y a ver, ¿cuáles son las opciones? ¿Energía, fuerza, tamaño o acción? Yo diría que es una fuerza, porque al relacionar energía con frecuencia, al ser una constante, yo creo que son fuerzas, claro. Lo que es muy pequeña, muy poca cantidad, pero yo diría que la B, fuerza, pero estoy dudosa. ¿Tan dudas entre cuáles? Es que acción, no, es que acción no es, claro. Y energía, claro, relaciona la energía con la... pero no, si es una energía. Va, voy a decir que es una fuerza. No estoy convencida. Y la respuesta es... Incorrecta. ¡Cosigua ya la gana! No, ¿por qué es? Es acción, de hecho. Ah, es una acción. Acción es energía por tiempo, es el nombre de acción. Vale. Y de hecho, si te fijas, estás muy cerca de conseguirlo, estás muy cerca, porque la ecuación que da la clave es energía es igual a H por frecuencia. Claro. Entonces, si la frecuencia la pasas al otro lado, te queda como tiempo. Entonces, H es energía por tiempo. Vale, vale, vale. Energía por tiempo es acción. Vale. Tenía ahí el concepto, pero luego a la hora de... Está muy cerquita, muy cerquita. Bueno, bueno, bueno. Bueno, cinco de seis, pero esta es la gracia. Que cueste, que cueste. Vamos con otra también, bueno, esta de historia. ¿Qué nombre alternativo se le da a la mecánica de Werner Heisenberg? ¿Qué nombre alternativo se le da a la teoría de Werner Heisenberg? A. Mecánica matricial. B. Mecánica ondulatoria. C. Mecánica relativista. O. D. Mecánica indecisa. A ver, la ondulatoria era la de Schrödinger, por eso estaban ahí medio peleados, ¿no? Y la matricial era la de Heisenberg, que de hecho, ¿no? Hacía matrices sin entenderlas muy bien, pero se le llamó igualmente mecánica matricial porque las practicaba con matrices y yo creo que era ahí el pique entre Schrödinger y Heisenberg era por esas dos visiones de la mecánica, ¿no? Así que A matricial, ¿no? Y la respuesta es correcta. Muy bien, Rocío. Muy bien, muy bien, muy bien. Llevas 4, 5, 6 aceptas y no falla, ¿no? Uy, 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 vale, vale, guay, guay, guay. Por aquí tenemos el marcador. 6, 7, 7. Las tres últimas, a ver si sacas un 9. En el tope está nuestro querido Jordi, que está con ese 9, entonces puedes empatar con él. Qué tío, ¿eh? Flipé. Qué tío, qué tío. Qué tío, qué tío. 9, 10. ¿Quién fue el principal maestro de Werner Heisenberg? Principal, ¿tuvo varios? Principal. Bueno, de hecho, venga, ahora que estás subiendo, te voy a decir que me des dos de los tres grandes maestros que tuvo. ¿Va? Vale. Venga. Bueno, pero de opciones. Te voy a dar opciones, venga. Son Schrodinger y Planck. A. Planck y Bohr. B. Bohr y Born. C. Einstein y Born. D. O sea, sé que Born es, porque evidentemente estaba con él y desarrollaron muchas de las cosas. Y claro, y además también le explico la matricial, ¿no? Sí. De hecho, se formó un triángulo muy bonito entre tres ciudades. Fueron Göttingen, Múnich y Copenhague. Entonces, sí, en Múnich estaba Sommerfeld, que es uno de los que no te he puesto. Y entonces, los otros dos son el de Copenhague y el de Göttingen. Que no te voy a decir quiénes son, porque esa es la pregunta. Entonces, ¿quiénes eran? Claro. ¿Eran Redinger y Planck, Planck y Born, Born y Born o Einstein y Born? Estoy entre Planck y Born y Born. Es que claro, yo sé que Planck tuvo mucha influencia, pero no sé si fue uno de los que le enseñó y tal. No sé si fue el otro. Ay, 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 tengo dudas entre esas dos. O sea, Stein yo creo que no. Bueno, ¿y el primero que no sé cuál has dicho? Entonces, era Planck y Born, Born y Born. Einstein y Born. Voy a decir la tercera, la C. Y la respuesta es... Correcta, 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 sí. La escuela de Göttingen, sí, eran matemáticos. Fue muy bonito porque en Göttingen dio un perfil más matemático, en Múnich era más físico, y luego en Copenhague fusionó todo el conocimiento que había tenido. Y se formó un triángulo muy bonito porque eran las tres escuelas dominantes en física, en física cuántica, y ahí estuvo Heisenberg que chupó un poquito de cada una, y con 24 años desarrolló otro Stiltingla. ¡Muy bien, Rocío! ¡Ocho de nueve! Claro, 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 dudado con Planck porque ya sabía que Planck había tenido mucha influencia, pero la escuela como tal... ¡Uy, qué, muy bien! Sí, 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 muy bien. El principio de incertidumbre genera ciertos procesos físicos interesantes. Uno de estos que voy a decir no es, ¿vale? Te va a nombrar cuatro procesos físicos relacionados con la cuántica, y uno no tiene nada que ver con el principio de incertidumbre. Vale, vale. Esta va complicada, va. A, la energía del punto cero. B, la incertidumbre entre momento y posición. C, el entrelazamiento cuántico. Y D, te voy a explicar el concepto, es la anchura de resonancia, que si las resonancias son partículas, se detectan por resonancia, pues la anchura es la resonancia. Es una resonancia de energía, es una distribución de energía que se hace ancha. Entonces, ¿cuál de estas no tiene nada que ver con el principio de incertidumbre? ¡Qué complicado, eh! Ostras, a ver, yo sé que la A y la B, sí, claro. Evidentemente la B, la indefinición entre posición y velocidad y todo esto, claro que es el principio de incertidumbre. La A también, por el tema de la energía cero, claro, el tema del principio de incertidumbre, pues no hay un punto cero de energía. Estaría entre el entrelazamiento cuántico, ¿no?, que es lo de que las partículas se relacionan entre ellas, y que si una se manifiesta de otra manera a la otra, ¿no?, por mucha distancia. ¿Pero eso tiene que ver con el principio de incertidumbre? Es que, claro, la cuántica 2 está relacionado. Y es que la última, a ver, no la conocía el concepto, ¿sabes? Pero a mí me da la impresión de que puedo estar relacionado. Así que voy a decir que el entrelazamiento cuántico es lo que no. Y si no, si fallo, claro, porque la otra no la tenía tan fichada. Voy a decir el entrelazamiento, va, que eso no tiene que ver con el principio de incertidumbre. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! Entrelazamiento está relacionado con la superposición y, en realidad, lo de la anchura de la resonancia, tú ves las líneas espectrales, en realidad deberían ser líneas perfectamente finas. Las líneas espectrales deberían ser... Pero no son perfectamente finas, tienen una anchura. Esa anchura de esa línea espectral está relacionada con la incertidumbre. La incertidumbre relaciona momento y posición, pero también energía y tiempo. La incertidumbre, energía y tiempo, genera esa anchura de las resonancias, que también se ve en los picos. Cuando estudias unas partículas, tienen cierta anchura. Esa anchura es debido al principio de incertidumbre en parte. También a la resolución del aparato. ¡Qué interesante, Javi! ¡Ocho de nueve! ¡Ojo! ¡Ojo que igual a Jordi! ¡Madre mía! ¡Falta la última! Puedes sacar un nueve de diez. ¡Qué nervioso! Y se ve que está siendo una maestra de la cuántica. Vamos con la última. Sobre el gato de Rediger, como no podía ser de otra manera. Así que nos despedimos con tu animal favorito, que además da nombre a tu canal. Pues como gata de Rediger, cuéntame cuál es el fenómeno físico relacionado con la paradoja del gato de Rediger. Puede ser que esté relacionado con el entrasamiento. Puede ser que esté relacionado con el efecto túnel. Puede ser que esté relacionado con la superposición cuántica. o puede ser que esté relacionado con el perreo cuántico. Con el perreo cuántico está relacionado seguro. Pues no. ¡Ay, me ha regalado la última! ¡Hombre, Javi! ¡Claro! ¡Gatita viva y gatita muerta! Pues está relacionado con la C, la superposición. Aunque es interesante ver que lo que he aprendido es que no hay un gato vivo o gato muerto, sino que pueden haber infinitas posibilidades. Y eso es súper interesante, la superposición. Bueno, que muchas veces solo hablamos de dualidad cuando las posibilidades pueden ser infinitas. Yo ahora mismo estoy un 80% viva o un 20%... No he dormido muy bien. No estoy bien. Pues estás siempre sin acertar. Muy bien, Rocío. 9 de 10. ¡Ole! Voy a amar a Jordi. Es decir, tus invitados de The Wild Project te han superado. Muy bien, 9 de 10. ¿Cómo lo has visto? Bien. Un poquito de todo. Sí, hombre, claro. Yo ya te digo, yo pensaba que... Pues hay cosas... Yo leo mucho, ¿no? Veo muchos vuestros vídeos y digo, pues hombre, a ver, algo sé. Pero claro, es complicado de entender muchas veces... Claro, me ha fallado la de Planck, ¿eh? Mira que... La cosa es tener Planck. Mira que la tenía en la cabeza, ¿eh? La tenía en la... Bueno, bueno. No pasa nada, pero bien, bien. Bueno, 9 de 10. Vamos a hacer ese 9 de 10 con el estreno de What... De What... En Place. Así que a seguirlo, a verlo, a disfrutarlo. Mientras, pásense por el canal de Rocío, de la tele de Redinger, y los dos libros que tengo por aquí. ¿Alguna cosa de despedida, Rocío? ¿Algún salseo que quieras contar? Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Ya no estoy nerviosa. Ya ha salido mejor de lo que esperaba. Muy bien, Javi. Así que nada, esto es una predicción de que será un éxito el estreno de What... Mañana. Y nos acuerdan de vernos en Twitch, que estaremos comentando el programa de Amor y Sexo. Con muchos salseos en el programa de Amor y Sexo. Con muchos salseos. Contaremos detalles y también anécdotas del rodaje. ¿Alguna cosa que no se ve? Cosas detrás de la cámara. Lo que no se ve. Pues Rocío, un besito muy grande. Un abrazo. Hasta pronto.